¡Vamos! ¡Vamos por Salve María, llena de nuestra gracia, el Señor escondido de las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena de la gracia, el Señor escondido de la gracia, el Señor escondido de las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena de la gracia, el Señor escondido de las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena de la gracia, el Señor escondido de las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena de la gracia, el Señor escondido de las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena de la gracia, el Señor escondido de las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena de la gracia, el Señor escondido de las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Me toca un poco de todo, pero feliz de veros en casa, de saber que el Valle de Arce, Oroz y Holandea, no pierde la raíz de sus mayores mujeres. Bienvenidos. Las velas encendidas de cada pueblo llevan ya desde hace rato preparando el corazón de la Virgen para daros la bienvenida. Sé que cada uno traéis tantas personas en el corazón, personas que otros años os acompañaron y que este año no están, personas que desde lejos esta mañana se acuerdan de nosotros, pero si algo tiene de bueno la fe, es que no hay distancias. Ni desde el cielo, ni desde los rincones de la tierra podrán apartarnos las distancias físicas de las personas que queremos. El camino, la vida, la historia, las personas que hoy queremos traer a los pies de nuestra Madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo